San Pablo a los romanos y yo creo que estaba necesitando conocerlo pero sin embargo Pablo se adelanta y les escribe este es el evangelio esto es lo que yo estoy predicando esto es lo que yo estoy anunciando de la experiencia que tuve en ese encuentro personal con el Señor siempre somos del Señor en San Pablo hermanos ninguno vive para sí ninguno muere para sí si vivimos vivimos para el Señor si morimos morimos para el Señor en la vida y en la muerte somos del Señor para eso murió Cristo y resucitó para ser Señor de muertos y vivos tú porque juzgas a tu hermano tú porque desprecias a tu hermano todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios como está escrito juro dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla toda boca confesará a Dios por tanto cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios esta es una ley central elemental y fundamental de la vida cristiana aquí entonces Pablo inspirado verdaderamente por esa experiencia por la que él pasó y por eso esa primera parte nos está diciendo ninguno vive para sí mismo ninguno muere para sí mismo es para el Señor todo lo hemos recibido del Señor y al final de cuenta todo vuelve al Señor y por eso quienes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos somos nadie el Señor mira lo más profundo del corazón de cada hombre en todo caso nosotros tenemos que ser ayuda de cualquier situación en todo caso de desaveniencia en que se encuentra pero no para juzgarlo nosotros tenemos que ser la mano amiga la mano que ayuda la mano que levanta porque es Dios ante Dios que nosotros que nosotros también seremos juzgado con todas nuestras acciones pidamos esta gracia queridos hermanos entender primero su palabra y luego ser también esa ayuda esa mano que levanta al compañero que necesita y que la bendición de Dios descienda hoy especialmente sobre todos nosotros el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Amén